Hola, soy Amparo, trabajo en la Secretaría del Instituto Cabanilles. Hola, soy Araceli Pericás, profesora de Geografía e Historia. Soy Paqui, orientadora del IES Cabanilles. Hola, soy Vanessa Alguacil, profesora de Geografía e Historia del IES Cabanilles. Me llamo Emilia, soy profesora de francés del IES Cabanilles. Hola, soy Nuria y soy estudiante. Me llamo Pilar Vicente y soy profesora de Castellano. Hello, my name is Elizabeth and I am an English teacher. Ciao, soy Martina Scibetta, soy estudiantessa. Hola, soy Elena Martínez, profesora de Filosofía. Yo soy Amalia y soy una estudiantessa. Ciao, soy Giorgia. Hola, soy Brisa. Hola, soy Idoia. Hola, soy Andrea y también soy estudiante. Buen día, soy Mila Martínez, estudiante de primer de bachillerat. Ciao, soy Sara. Hola, me llamo Merche y soy una alumna del instituto. Hola, soy Leire, soy estudiante. Hola, soy Adriana. Hola, soy Caitana. Hola, soy Susana. Hola, soy Irene. Soy Clara Aragonés, profesora de Valencia y de Italiá. Soy persona. Soy persona. Soy persona. Soy persona. Soy persona. Soy persona. Soy una persona. Soy persona. Soy una persona. No me quieres, no me sirves, no soy un perro. Nos queremos todas vivas y ni una menos. Al otro lado del teléfono de emergencias no solo está el fin de los malos tratos, también está la vida que has dejado de vivir. Que el miedo no te impida denunciarlo. No es no. No hay barrera, no lluvia y no obstáculo que puedes imponer en la libertad de mi mente. Solo un pequeño hombre usa la violencia en una mujer para sentirse grande. La violencia contra la mujer en todas sus formas es una violencia contra los derechos humanos. La violencia genera violencia. La violencia es el último refugio de los incapaces. En la violencia de género no solo hay una víctima. Me podría romper la mano, pero nunca la voz. La violencia es un signo de debilidad. No hay que tener más al primer impulso de la ira. Hay que tener siempre al primer impulso de la muerte. No quiero sentirme valiente cuando vaya a la calle. Quiero sentirme libre. El amor jamás golpea. Si estimes a algú, la mejor manera de demostrar amor es la libertad. No quiero sentirme valiente cuando esco al carrer. Quiero sentirme lliure. El meu cos es mi. Mai centra por la violencia dentro del corazón. El género está entre las orejas y no entre las camas. Respeta-me. 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 Respecta-me. Respecta-me. Respeta-me. Respecta-me. Respecta-me. Respeta-me. Respecta-me. 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 Respecte-me. Respecta-me. 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 Gracias.